Gracias Raúl por esa oportunidad que me da de este espacio, de usted como amigo, y usted lo sabe, que somos amigos ya casi como unos 40 años. Y ya cuando yo ya estaba, y usted regresó Raúl, yo ya estaba en el informativo, entonces ahí hicimos dupla. Y hasta ahora que ustedes están nuevamente acá con nosotros, que yo ya estoy en el informativo, en los dos informativos, en antes recuerden que eran los tres informativos, y yo tenía que estar pendiente de los tres informativos. Entonces en el mediodía yo hacía, luego me dejaron en la tarde, y cuando yo estaba en la mañana, bueno, yo me quedé en la mañana, en fin, que así iba periódicamente, estando en uno o en el otro. ¿Y ahora cómo se da el salto para locutor comercial deportivo? Gracias a usted Raúl, eso hay que reconocer, porque yo recuerdo que, bueno, creo que las cualidades también me acompañaron, y fue en Río Bamba, recuerdo, no recuerdo el año, en un partido que el deportivo que veo fue a jugar allá, entonces usted me dijo, vamos para que me hagas comercial, vamos, yo le dije, porque yo nunca me, a Milano. Luis Alfonso estaba en los controles. Luis Alfonso en los controles, entonces allí se dio mi debut en Ibarra, en Río Bamba, con nervios, lógico, porque era la primera vez, más el frío, entonces que me traicionó, y los nervios, se me movía la mano, la página, entonces me bailaba, no podía estabilizar el papelito, entonces me equivocaba, me equivocaba, pero eso fue el debut, ya después me fui acostumbrado. Pero con dos pepos se compuso. Así, pues ahí una chata, como dice la gente, ya ahí afuera nervios. ¿Y te ha tomado confianza hasta convertirse en el mejor locutor comercial que tiene la provincia? Gracias, gracias a usted, gracias por esas palabras. Sí, bueno, modéstia aparte, hago lo que está a mi alcance, y la voz, y el estilo también, que es lo que a la audiencia le gusta, la claridad, la nitidez, la voz, la modulación, y bueno, todos los detalles para una persona cuando le gusta la radio y tiene que vocalizar para poder pasar a un comercial. ¿Qué espacio de su vida no le hubiera gustado vivir Jacinto? Bueno, ahí me la puso difícil. Quizás algún trabajo que no lo pueda realizar, que no esté a mi alcance, o algún trabajo que a lo mejor sea extremadamente físico, de que las fuerzas no me acompañen, a lo mejor lo podría renunciar. Y ahora en lo familiar, siempre hay cosas que a uno lo hacen sentir muy sensible a ese espacio, decía que todos tenemos, como quien dice, una lágrima oculta, ¿no? Bueno, yo he pasado por momentos duros, en el tema de familia, perdí a mi padre en un 31 de diciembre, cuando todo el mundo se prepara para recibir al nuevo año, 30 de diciembre, más o menos, y él sufrió un atropellamiento por acá, por la avenida Buenafé, a la altura del cuartel militar. Y lo peor, que él había estado en la morida y nadie sabía. Yo estaba trabajando en la radio, me recuerdo, en la mañana, y hubo una llamada telefónica. En ese tiempo había un teléfono apelegado a la pared, en la parte de la excepción, pero el que cogió la llamada enseguida fue Don Humberto, el doctor Humberto Alvarado. Cuando ya yo cogí la extensión, él había escuchado y me repitieron el problema que había pasado. Mi papá lo había atropellado en un carro, pero no me dijeron que estaba en la morida, sino que había que buscarlo a dónde estaba, porque no sabían dónde. Entonces yo ya cerré el micrófono y todo, y le dije a Don Humberto, yo no puedo ir, le digo, porque me pasa esto, vaya nomás, me dijo, vaya, que no se preocupe. Me fui a la casa a ver qué era lo que pasaba, y llegando a la casa me dice, está en la morgue, mi papá. Eso es duro. ¿Y los momentos alegres? Porque siempre también entre alegría y tristeza es la vida. Momentos alegres cuando en mi familia cumpleaños, grados, mi incorporación también como profesional en el periodismo, nacimiento de un niño, de un hijo, de un nieto, y también a veces la relación con los compañeros de trabajo, una fiesta que antes sabíamos hacer en hogares de los compañeros, una reunión. Son momentos que uno lo lleva por siempre también, Raúl. Tiene que ver a los artistas, porque usted me habla de los cantantes, me habla de una música que conoce mucho, unos 40 años de periodismo. ¿Qué cantante nacional a usted siempre le inspiró confianza, o tiene usted preferencia? Bueno, indudable que uno de los mejores cantantes que ha tenido nuestro país, o el mejor para mí, no sé para otros, respetando Modesto, aquí tres criterios, o el más ilustrado, Julio Jaramillo. De allí, Enrique Vega, Máximo León, gran cantante que ahora canta a Dios, y por allí Juan Álava, y ahora Claudio Vallejo. Pero los cantantes de antes también habían de renombre, en los dúos, Villamar, Miño Naranjo, sin número. En baladas también, recordemos a Darwin Regalado, en grupos como Bodega, en fin, otros cantantes así de música romántica. ¿Con quién le gustaría conversar toda una noche? Bueno, con Dios. Dios contarle mis penas, contarle la tristeza, o contarle también, o agradecerle por todo lo que hace, por mi familia, por darme la vida, por sacarme de momentos difíciles también. Si lo tendría frente a él, ¿qué le diría? Que me perdone todo lo malo que he cometido, todos mis pecados. ¿Cómo le gustaría que lo recuerde la historia, don Jacinto? Como Jacinto, como un hombre sencillo, un hombre humilde, que viene de abajo, y que aún todavía lucha por seguir adelante, y hasta los últimos días, que ya mi Dios me dé fuerza para estar aquí en la radio, y luego ir a descansar, quizás en una jubilación, gozarlo, hasta cuando Dios me lo permite. ¿Usted le gustaría terminar en la radio? Sí, sí, porque mi vida ha sido la radio, mi profesión se relaciona con la radio, y no sé hacer otra cosa, más que la radio, mi trabajo como periodista, como locutor, como lo que se hace en radio. Eso sería ya lo último que yo podría hacer, y ya a estas alturas de mi vida, aspirar a una nueva profesión, o aprender un nuevo oficio, que no es imposible, pero es bastante complicado. Ahora, en lo que tiene que ver al periodismo, hay momentos gratos, hay ingratos también. ¿Cuál recuerda usted de las dos caras de la medalla? Bueno, en el periodismo ha habido momentos difíciles, cuando a lo mejor lo reciben con un puertazo en la cara, cuando usted, a lo mejor nosotros hemos cubierto crónica roja, y nosotros, recuerdo, en una de las que nos ha tocado vivir, cuando andaba con un compañero y unas personas familiares en la morgue, nos dieron, guardate tus cosas así, antes que te la haga pedazo, y sácatela de aquí, porque si no, no sabremos lo que te va a pasar. Entonces, a usted como que le baja la moral, pero a veces el periodista tiene que ser atrevido y no flaquear. Entonces, me quedé ahí parado en ese tiempo, en esa época, en ese día, y le digo al compañero, guarda la mesa, y tranquilo, no le muestre miedo, le digo, porque si no, estos tipos no salen correteando de aquí. Y así fue. Entonces, hay momentos bastante difíciles en el periodismo, y usted lo sabe como profesional, que no solo en crónica roja, en todo ámbito, en lo político, si usted va a entrevistar a un político, a un funcionario público, a veces, usted lo que recibe es desprecio o maltrato psicológico. ¿Qué personaje del periodismo usted siempre ha mirado? Bueno, yo, a uno de los que me le saco el sombrero, es al señor Alfonso Espinosa de los Monteros, un gran periodista, aunque no es un periodista académico, pero su trayectoria desde joven, lo ha hecho para que él sea respetado, a nivel nacional, quizás internacional, también a Carlos Vera, uno de los grandes periodistas también. En lo que concierne justamente a preguntas y respuestas cortas, ¿para usted, bandas quevedeñas? Mi vida. ¿El Ecuador? Mi país. ¿Qué futuro le ve al Ecuador? Bastante difícil la situación de Ecuador, porque con lo que está pasando, no le veo futuro. Vamos, como esos aviones, esos helicópteres de Dureco, que se compró en la época pasada, y que se cayeron. Y en lo que tiene que ver justamente al ambiente socioeconómico, nuestro país es rico, pero ingobernable. ¿En qué medida usted ha apoyado con ondas quevedeñas para que el país no se caiga en pedazos? Bueno, difundiendo a lo mejor la situación que atraviesa el país, en los sitios marginales, en lo que produce nuestra tierra, los ríos, promocionando los productos, promocionando la situación de los agricultores, que es el mayor, el fomento, el fomento para la economía de nuestro país. Sacando a relucir a lo mejor, o haciendo ver las necesidades del agro, de los agricultores, de la gente, del comercio, para que ellos puedan sacar su producto, a lo mejor a veces por los caminos vecinales, que son pésimos, en administraciones que no han sido atendidas. Entonces, eso influye mucho para que la economía del agricultor, y nosotros también beneficiarnos en el consumo. El día a día no lo cansa, es su diversión. Les cuento que no. Imagínense que yo me levanto a las 4 y 20 de la mañana, y esa ha sido mi rutina casi toda la vida que estoy aquí en Ondas Quevedeñas. Siempre mi horario de trabajo ha sido en la madrugada. Ahora que ya yo, imagínense que el informativo inicia a las 5. Y aquí hago las veces hasta de conserje, a lo mejor de mensajeros, porque yo vengo de mi casa, y recojo todo el material para tener aquí a las 5 y 30 de la mañana, y el informativo hasta las 7 y media. Luego ir a la casa a desayunar rápido y salir para hacer cobertura hasta las 12 del día, luego venir acá al informativo a preparar, a editar las entrevistas para la 1 de la tarde arrancar, con el informativo hasta las 2. 2, 2 y media, 3 de la tarde yo estoy llegando a la casa recién a servirme algún almuerzo, algo. Entonces es duro, y si hay algún caso que se presente, uno salir enseguida a hacer una nota ya en la tarde, o a veces esperar hasta la noche. Y hasta un domingo a veces, cuando sucede algún accidente, alguna emergencia, algún caso que amerite cubrirlo, salir también. Eso no hay un horario para el periodista. Cuando uno le gusta su profesión y quiere tener material para informar a la ciudadanía. ¿Ha realizado la mejor entrevista de su vida? Bueno, sí. Yo recuerdo que he estado en mi inicio y luego en lo posterior también a uno de, casi la mayoría de los presidentes de la República en los recorridos. Recuerde usted, Raúl, que también nosotros cubríamos la campaña. Y entonces los candidatos había que ponerle micrófono, hacerle pregunta, en fin. Y a la mayoría de los candidatos que fueron presidentes, hablemos de Agdala Bucarán, Lucio Gutiérrez, el último, el penúltimo presidente que tuvo el Ecuador, el economista Rafael Correa. Recuerdo que en la campaña, cuando recién llegó acá, en la primera avenida a Quevedo, nos mandaron con nuestro compañero, que ya no está con nosotros, Jorge Tuapanta, a hacerle el recorrido, a cubrir el recorrido de él. Se bajó del carro allí en la Academia Humberto Valdés. Y yo recuerdo que no había personas casi. En el recorrido por allí no había esa expectativa. Luego fue creciendo y yo me quedé abrumado cuando ya vino en una tercera o cuarta avenida, acá en su recorrido. Esto parecía como desfile. Todas las personas en las veredas, en los portales, allí aplaudiéndolo al candidato, que ya en ese tiempo había tomado fuerza, el economista Carlos Correa. ¿Eres usted un hombre de llanto fácil, Jacinto? Sí, sensible. Cuando veo injusticia, se me hace un nudo en la garganta. Cuando veo un amigo que sufre y no lo puedo ayudar, me siento impotente también. Es un sufrimiento que uno lo lleva y que no lo puede desfogar porque no puede ayudarlo en ese momento, no tiene los medios como para poder usted sacarlo adelante de un problema que está saliendo. ¿Qué acto de su vida le marcó justamente su profesión? Mi profesión, en lo positivo o negativo. ¿Algún evento que le marcó la vida? Bueno, en el periodismo no tengo mayor señalamiento como para decir, bueno, me marcó la vida en mi profesión, ¿no? Estoy así, trabajo, no he tenido problemas en salud. Bueno, ya estuve eso sí en mi salud, que ya es otro tema. Tuve por ahí un quebranto que es un poco complicado en la cosa, pero gracias a Dios, cuando usted cree y tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, usted va a salir adelante. y y y ¡Suscríbete!